¿Qué haces Tibito? Aquí entrenando para ser como Marlon Pero si lo tuyo es rapear, tírale algo ahí entonces Está bien, me voy a tirar algo Oye, ya sabes que soy tu fanático, te hice un video, este es el segundo Mi gran anhelo es que tú me regales la camisa firmada Tú sabes, Tibito, lo que es a Fantasma, Marlon Mejía Así que escucha bien Escucha bien, ey 1994, empezó la algarabía Nació un joven llamado Marlon Mejía Díaz Quizás ya no te acuerdas de The Free todavía Pero tranquila, le suave y escucha la melodía Yo sé que tú naciste en colinas de la Alborada Te criaste de pequeño en la ciudad del Guaya Te dicen el cap y también lo sé mis panas Desde el día del debut, yo soy la fanática Desde el día que saliste te sigo con el pie firme Hay buenas y malas y no vale rendirse Tú no eres Titanic, tú no puedes hundirte El equipo te necesita, yo te veo como el líder en la cancha Yo te veo como que tú eres muralla La camisa tú la suda hasta que salgas de la raya Dentro eres estrella, acá afuera está linchada A lo que tú sabes, dale capi mi banda En la cancha tú eres duro, por eso te dicen Big Bull Eres una estrella, lo vale decirlo Tu nombre es lo más alto, el nombre lo va a huirlo Futuro asegurado, solo voy a seguirlo Mejí Trae alegría al tricampeón El capi Lo apodaron de corazón, para él no existe miedo No nació pa' perdedor, viene de un barrio humilde para ser el mejor Mejí Trae alegría al tricampeón El capi Lo apodaron de corazón, para él no existe miedo No nació pa' perdedor, viene de un barrio humilde para ser el mejor Colinas de la Alborada, su barrio bueno infancia En la esquina el peloteo, juega toda la barriata Paseja preciso En la cancha un carriado Roca fuerte, liga Y en ML ya se quedó Ey Tú sabes En ML te quedaste Ojalá que vayas por el buen camino mi hermano Como lo dije No es el uno Este es el dos Tú ya sabes Ya nos escribimos y todo Ahora mi gran anhelo es que tú me regales la camisa firmada Tibito Loca esa fantasma Si tú tienes tu sueño No lo dejes, síguelo Que pronto se te hará Ok Namaste